Más de 60 colonias en Nuevo Laredo se quedarán sin el servicio de agua potable este viernes 23 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Según el organismo operador Comapa, la falta de líquido vital en la ciudad se debe a la reparación de tubería de asbesto de 20 pulgadas en el crucero de las calles Constitución y Madero. Las colonias que carecerán de líquido vital son 20 de noviembre, Américo Villa Real Guerra, Voluntad y Trabajo 1, Alta Vista, CNOP, Hacienda J. Longoria, Hidalgo, Hipódromo, La Fe, La Fe Segunda Sección, La Rosita, Las Torres, Loma Bonita, Lomas del Poniente, Luis Donaldo Colosio, Matamoros, Mirador, Nueva Era, Palacios, Parque Industrial Nuevo Laredo, Roma, Unidad Nacional, Villas de la Fe y La Zona. Además de Anáhuac, Burócrata M, Alemán, Campestre, Militar 2, Electricistas, Ferrocarrilera 1 y 2, González, Jardín, Los Álamos, Madero, México, Infonavit, Antiguos Patios del Ferrocarril, Centro, Ramón Salcido, Guerrero, Independencia, JFMM, Jardín Juvencio, Jesús M. García, Juárez y Longoria. A la lista de colonias afectadas por falta de agua están Mier y Terán, Morelos, Multifamiliar, Ojo Caliente, Peña Benavides, Postal, Res, Viveros, Rivera del Bravo, SAS, San José, San Rafael, Santa Marta, Sector Aduana, Unidad Deportiva, Victoria, Viveros y Zaragoza. Aproveche para colectar agua antes de que venga el megacorte, que es ya un constante en esta ciudad fronteriza. Con información de José García, imágenes de cortesía para LíderWeb César Cruz.